Música Fumulame mis amigos Ahora yo traigo dinero Seguirán siendo los mismos Díganmelo sin ser Porque sigo siendo el mismo Porque me siento el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada Te perdí a salvarme Voy a hacer corte de gana Pasar con mi propia sangre El dinero no hace el hombre Hombre hace el dinero Que salga del mundo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Que mi escuela en el cerro No quiero que se me arribe Los que la malas de duelo Van a hacerles un desayde Y vayan a sentir feo En su distancia En su distancia Porque ya me hice matrero Así me acabo hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya bailé con la más feo Ya bailé con la más fea Y bailé con la tanda Y el costal lleno de piedras Me dejó duro hasta el alma Todo lo que les he dicho Que ha pasado al cien por ciento Con verdad hay diferencias Tengo mucho sentimiento El costal lleno de piedras O hay microscore Mucho tiempo